¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto, comenzamos de inmediato con noticias importantes, vámonos hasta el socavón donde bueno pues la noticia hoy ya no es solamente la falla geológica, no, sino también por supuesto los dos perritos que ahí los tiene usted en pantalla, dos cachorros que cayeron, estaban jugando en la superficie y bueno pues no midieron por supuesto ni vamos, ni se enteraron que había un socavón evidentemente y se fueron al fondo los dos perritos que cayeron por accidente al enorme socavón en Santa María de Zacatepec, se llaman Spy y Spiky, se encuentran con vida y los dueños piden el apoyo desesperado de las corporaciones para poder rescatarlos, en redes sociales ¿sabe qué? ya se volvieron virales, este video captado con un dron de México DJ Puebla en el que se puede corroborar que los canes aún están con vida, el servicio de rescate, atención de urgencias y traslado de animales heridos, en este caso URSSBA Puebla se dijo dispuesto a efectuar por lo menos a intentar las labores para sacar del socavón a estos dos animalitos. Bueno, lo que sí es una realidad es que debido a la inestabilidad que todavía guarda justamente esta zona, esta zona por supuesto por la falla geológica, pues no, no se puede pensar en un helicóptero, mucho menos se puede pensar en que rescatistas bajen a rappel porque pues cualquier orilla se puede venir abajo y eso sepultaría ya no solamente a los cachorros, sepultaría también a los rescatistas. Es un tema en el que se aceptan ideas para cómo rescatar estos dos animalitos. Estos son Spy y Spiky, dos perritos que accidentalmente cayeron en el socavón de Santa María Zacatepec y llevan más de 48 horas acorralados. Su rescate se ha vuelto un tema de análisis para el gobierno estatal, pues la fragilidad de la tierra en esta zona no genera condiciones para la extracción con el vuelo de un helicóptero o a rappel. Se descarta el uso del helicóptero, el rotor y todo el aire y la presión que ejerce sobre el suelo puede generar consecuencias impredecibles allá en las laterales, en los bordos del helicóptero, perdón, del socavón. El mandatario estatal reveló que expertos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Protección Civil han evaluado diferentes escenarios y en todos el riesgo para el descenso de los brigadistas es elevado. Nos conmueve todo eso, la opción que se está estudiando es una opción que permita una atracción segura, un rescate seguro. No lo voy a dar a conocer, pero se está estudiando, se está viendo, tiene que ser decidida, pero mientras no haya seguridad en la forma como pueden rescatarse, no, no, no. Estas son las decisiones tan importantes, tan comunes, tan humanas, tan de solidaridad con los animales, que qué difícil, ¿eh? En tanto, Spy y Spiky reciben alimento y líquidos para que puedan subsistir mientras se determina su posible extracción. Ya decirles que se le está proveyendo a los animales de alimento, bajo un procedimiento riesgoso, sí es riesgoso, pero se está haciendo agua y alimentos sólidos. Maribel Espinosa, Noticieros Televisa. Anaceli Alar en el punto, exactamente en el socavón, voy contigo, Anita. Hola, Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues muy pendientes de lo que sucede aquí en el socavón. Mientras tanto, te comento que este mediodía el gobernador del estado hizo una visita de campo en esta zona. Primero tuvo una reunión privada con la única familia que hasta este momento está siendo afectada y que es propietaria de esta casa, cuya parte trasera ya colapsó en este gran hundimiento. También se reunió con científicos del Instituto Politécnico Nacional, quienes además ya dieron resultados preliminares de este estudio que están llevando. Hasta este momento se tienen tres hipótesis de lo que puede suceder en este lugar. La primera es que se trata de un fenómeno natural. La segunda es que la causa es por las actividades humanas y económicas que se llevan a cabo en esta comunidad. Y la tercera es la combinación de ambas. Pero en este sentido, el mandatario estatal dijo y fue muy tajante en el sentido de decir que de existir la duda de que por la extracción de agua esto se originó, es decir, el socavón, se estarían cancelando permisos. Así es que pues es muy importante lo que sucedió en esta reunión donde el gobernador pues también dijo que el gobierno escuchara todas las peticiones de los habitantes y también de las personas que hasta este momento están siendo afectadas. También se dio a conocer que el socavón presenta una estabilización, es decir, sí está creciendo poquito, pero está creciendo. En las últimas 24 horas únicamente creció dos metros y esto da tranquilidad, pero no seguridad. Mientras tanto se va a continuar con este perímetro de seguridad de 800 metros y también pues se pide a la gente pues no venir porque pues incluso hoy algunas personas se dieron cita a esta visita que tuvo el gobernador. Específicamente protectores de animales quienes buscaron un acercamiento para solicitar esta autorización para el rescate de estos dos perritos. Sin embargo, pues hasta este momento no se tiene nada y les puedo decir que también en este momento no hay labores de rescate, pero sí se está atendiendo a los perritos, es decir, se les está alimentando y también hidratando. Y van a comentarte que también en el marco de esta visita pues algunos habitantes de esta comunidad buscaron el acercamiento con el gobierno del estado, pues aseguran que están siendo afectados en sus cultivos y también en sus viviendas que dicen ya tienen grietas por socavón que se formó en esta zona. Iván. Bueno, habrá que hacer una revisión que se se está haciendo ya una revisión meticulosa, no solamente a la casa que está inservible, esa casa se tiene que derruir inevitablemente, o se la lleva el socavón o se la llevan las máquinas, ¿Sí? Cuando esto se pueda. Pero la realidad de las cosas, mi querida Anita, es que se está haciendo, decía yo, una revisión meticulosa en torno a las casas más cercanas al socavón. Pareciera que, bueno, pues tiene que haber una, no solo revisión, sino tiene una certificación para corroborar que las supuestas grietas que se están presentando en algunas casas, en verdad correspondan a un movimiento geológico que se encuentra con toda franqueza a varios cientos de metros. Ana. En efecto, hasta este momento se habla de los vecinos, los dueños ya tienen pancartas afuera de la vivienda asegurando que es consecuencia de la formación de este socavón. El gobernador dijo que se tiene que hacer un dictamen por parte de infraestructura del estado para determinar precisamente si estas fisuras o estas grietas están vinculadas a la formación del socavón. Es algo en lo que se está trabajando. Mientras tanto, pues, el gobierno del estado sigue escuchando las quejas, las peticiones, está recibiendo las peticiones de los habitantes de esta comunidad, Iván. Bueno, Ana, para que seamos muy puntuales, porque nosotros tenemos imágenes a través de lo que es justamente la televisión, tu propia señal, pues nos ubicamos en el socavón y vemos, sí, casas alrededor, pero ¿qué distancia hay, digamos, de la orilla del socavón, del bordo del socavón a la casa más cercana, que no sea claro la que está a punto de colapsarse? La casa más cercana, ¿qué distancia estaría, en tu opinión? Mira, Iván, tomando en cuenta que el radio de seguridad mide alrededor de unos ochenta metros, la casa, la segunda casa que está más cercana estaría, digamos, a la mitad, a unos cuarenta metros de este socavón. La vivienda que está más cercana al socavón no está habitada, sin embargo, hay otras que sí están habitadas, pero están más alejadas, ya están casi sobre a pie de carretera, sobre la carretera federal a Huejotzingo. Esto hay que destacar, lo que sí, hay una vivienda más cercana, pero esta no está habitada. Todavía está en construcción, por decirlo así. Muy bien, bueno, pues Anita, estamos en comunicación, seguiremos atentos del famoso, y aquí sí cabe la expresión, del famoso socavón. Te agradezco mucho el reporte en vivo, gracias, gracias Anacelia, y hasta pronto. Por lo pronto, si me lo permite, cerca de la zona, vamos en la misma periferia, en la zona metropolitana, en San Pedro Cholula, se quemó una fábrica de colchones, miren dónde. Horas de angustia y temor se vivieron en San Cristóbal Tepontla, Junta Auxiliar del Municipio de San Pedro Cholula, en Puebla, por una fábrica de colchones que ardió en llamas la tarde de este miércoles. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas, pero un perrito que estaba en un inmueble contiguo murió tras ser alcanzado por el fuego. Cerca de las tres de la tarde se recibió el reporte de este incendio en el inmueble ubicado entre las calles Calpan y Cuitláhuac. Se combustionó material para fabricación de colchones, así como maquinaria. Como es material altamente aflamable, pues, combustionó muy rápido. Eso provocó que también en maquinaria que se encontraba en el lugar y herramienta, pues, se combustionara. Y esto se confirmó por una fotografía que circuló en redes sociales de un joven que intentó salvar al canino, pero no lo logró. Durante dos horas, personal de protección civil y bomberos de los municipios de San Pedro Cholula, Cuauhtlan 5, San Andrés Cholula y Puebla laboraron en el sitio y fue hasta las cinco de la tarde cuando se liquidó el fuego, dejando sin riesgos el lugar. Hablamos de control cuando contenemos el incendio en un solo lugar para que no se expanda, que no crezcan las llamas y posteriormente hacemos ya la mitigación total, que es la remoción del material y el enfriamiento. Ahorita ya se enfrió, ya no hay nada. Con imágenes de Luis Antonio Hernández, Ana Celia Lara, Noticieros Televisa. Bueno, déjeme lo cambio de tema muy rápidamente. Lo llevo a los accidentes que han estado, pues, a la orden del día, ¿sí? Este es un fatal accidente porque hay una víctima, sí, por supuesto, una víctima mortal. Se provocó por el exceso de velocidad, pero también por el alcohol. Mire. El ebrio conductor de una camioneta tipo picopo casi un aparatoso percance vehicular que dejó como saldo una mujer muerta y un hombre con lesiones de gravedad. Cuatro personas, evidentemente alcoholizadas, viajaban a bordo del vehículo de batea color blanco sobre el camino a la resurrección en sentido a la autopista Pueblo Orizaba. Pero al circular exceso de velocidad frente a la colonia Bosque de Santanita, el conductor perdió el control del vehículo y se estrelló contra una casa en la esquina de la 106A Oriente. En este percance, la camioneta no solo derribó una protección metálica y la pared del domicilio, además que chocó contra la parte trasera de un así que estaba estacionado, sino que arrolló a dos personas, un hombre y una mujer, vecinos del lugar que habían salido a comprar a los negocios cercanos. Los paramédicos de la Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de Puebla llegaron y atendieron de emergencia a ambas personas, especialmente a la mujer que sufrió heridas de gravedad. Tras ser estabilizados, ambos fueron trasladados al Hospital de Traumatología y Ortopedia de San Pablo Xochimihuacán, pero cuando la mujer era atendida por los médicos del nosocomio, falleció. Tres de los ocupantes de la camioneta, incluyendo el conductor, fueron detenidos por la Policía Municipal y puestos a disposición de las autoridades para afincarles las respectivas responsabilidades en este homicidio imprudencial. En cámara, Juan Carlos Barreda, Ejecatlmello Sánchez, Noticieros Televisa. Y mire otro motociclista lamentablemente murió, quedó bajo las ruedas de una unidad de transporte público. Un motociclista pereció arrollado por una unidad de transporte público en la lateral de la autopista México-Puebla, entre la vía corta Santa Ana y la prolongación de la 27 Norte. Personal de Tránsito Municipal de Puebla fue informado de un percance en ese punto, por lo que acudió y confirmó que el cuerpo de un hombre, con severas lesiones sobre todo en la cabeza, se encontraba bajo las llantas traseras de un camión de la ruta Cholula. Paramédicos le hicieron una revisión, pero confirmaron que ya había fallecido, por lo que los elementos de tránsito municipal dieron inicio al peritaje y aviso a la Fiscalía General del Estado para que realizara el levantamiento de cadáver. En cámara, Juan Carlos Barreda, Ejecatlmello Sánchez, Noticieros Televisa. Otro accidente en la Colonia Santiago, pérdida total, mire. Como pérdida total fueron calificadas estas dos unidades después de protagonizar un fuerte choque en calles del barrio Santiago. Una vez más, el exceso de velocidad y la falta de precaución provocaron un aparatoso accidente en la 17 Sur y 15 Poniente. Ambos conductores aseguraron tener el color verde del semáforo y en su intento de cruzar la calle se impactaron de forma brutal. Afortunadamente, las bolsas de aire y el cinturón de seguridad hicieron su trabajo, por lo que no hubo personas lesionadas de gravedad. Al lugar, arribaron peritos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para deslindar responsabilidades. En las imágenes, Alfredo Santos, Cristóbal Abato, reportero. Noticieros Televisa. En otras noticias, la desesperación lo llevó a suicidarse. Desafortunadamente, este hombre de 60 años se arrojó desde un puente vehicular en plena vía Tlixcayotl. Le pido discreción. La mañana de este jueves, un hombre decidió salir por la puerta falsa. El lamentable suceso se registró sobre la vía Tlixcayotl a la altura de un conocido hotel, donde la persona de 60 años de edad, en un momento de desesperación, se aventó del puente peatonal desde una altura de aproximadamente ocho metros. Al lugar, llegaron paramédicos de protección civil. Sin embargo, ya no pudieron hacer nada, pues el adulto mayor presentaba un traumatismo cráneoencefálico severo, y este le ocasionó la muerte. El sitio fue acordonado por agentes de la Policía Municipal de San Andrés Cholula, así como de la Policía Estatal, para evitar que los curiosos se acercaran, y personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla comenzó las investigaciones correspondientes y realizó el levantamiento del cadáver. Hasta el momento se desconoce él o los motivos que orillaron a este hombre a tomar la determinación. Imágenes Alejandro Sánchez, Leonardo Torija Cervantes, Noticieros Televisa. Aquí el reporte 4.1. Este es el reporte 4.1. La Fiscalía General del Estado de Puebla capturó en el municipio de Altepeji a Francisco N., quien posteriormente fue vinculado a proceso por el delito de trata de personas en su modalidad de otras formas de explotación sexual a través del almacenamiento de pornografía infantil. Con autorización judicial, el 12 de abril de 2021, agentes de investigación adscritos a la Unidad Especializada de Trata de Personas en Colaboración con Elementos de la Guardia Nacional, llevaron a cabo un cateo en el municipio de Altepeji. Durante la intervención aseguraron cuatro celulares, tres memorias USB, una memoria micro SD, entre otros indicios. En el interior del lugar, la Fiscalía de Puebla cumplió la orden de aprehensión de Francisco N. La Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla reportó la recuperación de un vehículo con reporte de robo valuado en el mercado en más de un millón 200 mil pesos. A través del sistema de cámaras lectoras de matrícula, LPR, personal operativo de la Dirección de Inteligencia y Policía Criminal, detectó sobre la avenida 16 de septiembre el paso de una camioneta modelo 2021 verde, cuyas metálicas de circulación arrojaron reporte de robo. Al tomar conocimiento de esta alerta, policías municipales del Grupo de Reacción Operativa contra asaltos rocas, desplegaron un dispositivo de búsqueda que permitió la localización y aseguramiento de la unidad en inmediaciones de la colonia Guadalupe Hidalgo. El conductor quedó a disposición del agente del Ministerio Público junto con el vehículo para las indagatorias correspondientes. En el parte de novedades del reporte 4.1, Héctor Rangel, Noticieros Televisa. En el estado de Puebla se han registrado 52 intentos de linchamiento en 22 municipios en lo que va de este 2021. La Secretaría de Gobernación reportó que durante estos hechos dos hombres fueron rescatados pero murieron al llegar al hospital en que serían atendidos. Para evitar que los presuntos delincuentes sean agredidos en las comunidades, se aplican los protocolos de reacción y afortunadamente, pues mire, se han logrado rescatar a un número importante de personas, pero además no solamente rescatarlo, sino fincar responsabilidades. Gracias, gracias Luis. Estamos en comunicación. En un momento más nos vemos. Pero le quiero comentar que el Instituto Electoral del Estado, vamos, la autoridad electoral de este estado de Puebla está determinando atraer distintos cómputos con la finalidad de garantizar, vamos, de que haya transparencia absoluta en lo que son los triunfos electorales respectivos. Cheque usted de qué se trata. Concluyó el proceso de entrega de constancias de mayoría en los 15 distritos federales de Puebla. El último fue Huachinango, al filo de las 6.30 de la mañana de este jueves. Por lo tanto, se asignó 11 diputaciones de mayoría relativa en el estado a la coalición que encabeza Morena y cuatro más a la coalición que encabeza el Partido Acción Nacional. Estos últimos son los distritos 9, 11 y 12 con cabecera en la ciudad de Puebla y el 10 en Cholula. El día 13 de julio, y una vez que concluya la fiscalización de los recursos utilizados por los partidos políticos, se emitirá el dictamen y proyecto de resolución relativo a los informes de ingresos y gastos de campaña de los partidos políticos y coaliciones, con lo cual dará fin una de las últimas etapas del proceso electoral concurrente 2020-2021. Tienen cuatro días para impugnar el cómputo o la constancia de mayoría ante el Tribunal Electoral. 86 quejas fueron recibidas relacionadas con violencia política y actos de campaña mismas a las que se dará cauce, aunque se seguirán recibiendo para definir si son procedentes. El INE publicará los resultados derivados de los cómputos distritales para hacerlo de conocimiento de la población. Puede consultarse en la página del INE, portal.ine.mx. Héctor Rangel, Noticieros Televisa. Y evidentemente esto corresponde sí a las constancias de mayoría que se tienen que entregar por las votaciones concurrentes, en este caso las votaciones federales. Por eso el entrevistado es Marco Rodríguez del Castillo, vocal titular del Instituto Nacional Electoral. Ahora sí, lo llevo a la atracción de cómputos en el Instituto Electoral. Esas son locales, ¿sí? Las elecciones locales de Puebla. En varios camiones durante la noche llegaron paquetes electorales a las instalaciones centrales del Instituto Electoral del Estado de Puebla. Tras registrarse este miércoles algunos conflictos en el proceso de conteo de votos, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral decidió atraer los recuentos para evitar mayores problemas, razón por la cual durante la noche comenzó a llegar la paquetería de al menos 12 consejos municipales y un consejo distrital, con la finalidad de realizar este procedimiento con todas las medidas de seguridad, pero sobre todo garantizando la integridad del personal, las instalaciones y por supuesto los votos que darán certeza de victoria a los candidatos ganadores de la pasada elección. En cámara, Juan Carlos Barreda, Ejecatlmello Sánchez, Noticieros Televisa. Bueno y atención que vendrán denuncias sin duda penales contra aquellos que hayan atentado justamente en este proceso postelectoral, mire. Después de los incidentes postelectorales que incurren en presuntos delitos, el gobierno de Puebla promoverá las denuncias penales contra los responsables de estos hechos. El gobierno va a presentar denuncias penales contra los responsables, sabemos quiénes son, sabemos quiénes son, quiénes fueron pues, y presentaremos denuncias penales en cada caso, porque son delitos electorales. El gobernador Miguel Barbosa Huerta reveló que tienen identificadas a las personas responsables de destrozos, quema de boletas y documentación oficial. Además, refirió que a pesar de la obstrucción en el cómputo, las autoridades electorales pueden implementar el cómputo supletorio. Y si hubo quema de urnas y hay actas afuera, pues va a haber cómputo supletorio con las actas y ya están metidos en un problema. Refirió que la jornada postelectoral sume incidentes en alrededor de 14 municipios y el distrito local 20, por lo que refrendó su apoyo a las autoridades en esta materia. Hay que apoyar a la autoridad electoral a terminar este proceso. No me voy a volver un crítico de la autoridad electoral. Yo apoyo su trabajo. Por último, informó que se integra un equipo multidisciplinario para capacitar a las autoridades selectas con cursos en administración de ayuntamientos. Y va a estar multidisciplinario. Va a estar gobernación, va a estar finanzas, administración, seguridad pública, función pública y auditoría superior del Estado. Entonces, yo creo que en un mes podrían empezar los cursos aproximadamente. Y desde luego, cuando esté seguridad pública, habrá sin duda protocolos de plantearles para impedir los linchamientos. Maribel Espinosa, Noticieros Televisa. Bueno, y esta no es una fotografía, ni tampoco son imágenes de la superficie de nuestro satélite natural. Son calles de aquí, de esta puebla capital. No se confunda, no se trata de la superficie lunar. Es la calle Teciutlán Sur, entre San Martín Texmelucan y Tecamachalco en la colonia La Paz. Un tramo de poco menos 100 metros, pero que parece campo minado. En solo 5 metros, la Cámara de Televisa Puebla grabó cuatro baches que sin duda ya han afectado decenas de llantas y suspensiones. Lo peor es que estos hoyos aparecieron en un tramo de reciente relaminación. Aspecto que la Secretaría Municipal de Infraestructura y Servicios Públicos deberá tomar en cuenta para reclamar lo que sin duda son vicios ocultos de la obra. De cualquier forma, urge que las cuadrillas de bacheo acudan a este sitio para corregir el estado que guarda el pavimento. En lo que va del año, el Ayuntamiento de Puebla ha reparado 113 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica, lo que acumula un total de más de 707 mil metros cuadrados de rehabilitación vial desde octubre de 2018 al 31 de mayo de 2021. Imágenes Alejandro Sánchez, Leonardo Corija Cervantes, Noticieros Televisa. Bueno, son vicios ocultos y son baches huerfanitos, ¿sí? Así huerfanitos ellos. Bueno, en muchas ocasiones le he platicado desde estos micrófonos y desde estas cámaras, mi imagen por supuesto, lo que significa el desmantelamiento impune de esta Puebla Capital en materia, Puebla Capital y zona metropolitana, en materia de infraestructura urbana, corrijo, y también infraestructura vial. Mire de qué le hablo ahora. El crucero vial del Boulevard Forjadores de Puebla y el acceso a la Junta Auxiliar Santiago Momoxpan en San Pedro Cholula cuenta con un sistema de semáforos viejo y deficiente. Televisa Puebla acudió al sitio y nos percatamos que la luz roja del semáforo ubicado justo en la entrada a Momoxpan no sirve en ese mismo lugar, pero en el poste de luces que fue colocado sobre el camellón, el foco verde está roto y los conductores que vienen de Cuautlancingo tampoco cuentan con una luz roja que les indique alto, pues la de ese semáforo también está apagada. Por lo anterior, es importante que las autoridades tomen cartas en este asunto, de lo contrario, podría ocurrir un accidente. Imágenes Alejandro Sánchez, Leonardo Torija Cervantes, Noticieros Televisa. Bueno, esto se llama abandono de las autoridades municipales. Así, literal, abandono de las actuales autoridades. Clima, hola Alma, ¿cómo estás? Olival, muy buenas tardes. Es tiempo del clima. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas, todo lo que está pasando en nuestro país. Tenemos contrastes. En la zona noroeste de territorio nacional se están registrando muy altas temperaturas. En Sonora y en Sinaloa, en alerta, porque los valores eran de 45 a 50 grados Celsius. En alerta por esta ola de calor, pero también por las lluvias en la zona centro, sur y sureste del país, donde tenemos contrastes. En la zona centro del país, los canales de baja presión generan inestabilidad, con pronóstico de tormentas eléctricas. En el Pacífico Mexicano, una zona de perturbación con 50% ya de probabilidad de desarrollo ciclónico. Los próximos cinco días podría ya volverse un fenómeno tropical, esta zona de perturbación tropical. Y por otro lado, también la llegada de la onda tropical número 2, la cual estará cruzando todo territorio nacional hacia la zona sur, sureste, centro y oriente de nuestro país. Se pronostican lluvias que podrían llegar a ser hasta torrenciales. Muy importante no tirar basura en las calles. Y vamos a revisar el pronóstico a detalle. ¿Qué sucede para la capital poblana para este jueves? Al momento tenemos una temperatura agradable, 40% de probabilidad de lluvia para la tarde, de 23 grados Celsius, pero en la noche incrementa la posibilidad de precipitación a 80%. Con ráfagas de viento nuevamente, como ayer se estarán registrando lluvias acompañadas de tormentas eléctricas y en algunos puntos posibilidad de granizadas. Viernes máxima de 22, con mínima de 12 a 13 grados Celsius, cielo mayormente nublado. El sábado del pronóstico también es de máxima de 22 a 23 grados, con mínima de 12 a 13 grados. Y el domingo la máxima de 22, con mínima de 13 a 14 grados, como podemos observar. Saca el paraguas y hay que considerar que continuarán las lluvias. A manejar con mucha precaución Sierra Norte-Nororiental con bancos de niebla y de neblina en las noches y por supuesto también con lluvias intermitentes, principalmente en las madrugadas y en las mañanas. Se espera pues que se estén registrando estas precipitaciones. En la Sierra Norte-Nororiental, un abrazo fuerte para las personas que nos ven en Tessitlán, máxima de 19, con mínima de 15 a 15 grados. Centro de la entidad poblana para Ciudad Cerdán, Libres Oriental, refrescamiento en las temperaturas. Debido al paso de esta onda tropical, van a tener probabilidad de lluvias. Máxima para Libres de 20, con mínima de 10. En Ciudad Cerdán están amaneciendo con temperaturas de un dígito, 9 grados como mínima y máxima de 17 a 18 grados Celsius. Zona sur de la entidad poblana, en Acaplán de Osorio y Sucar de Matamoros, buenas temperaturas arriba de los 30 grados Celsius, 31 como máxima. Mínimas de 18 a 19 grados Celsius y en la región de Tehuacán, con pronóstico de lluvias moderadas a intensas después de las 6 de la tarde. En Tehuacán, la máxima será de 26 y la mínima de 15 a 16 grados Celsius. No guarden el paraguas, pronóstico de lluvias también para los próximos 3 días. Hasta aquí Prognóstico el Tiempo, mi cuenta en Twitter, para más detalles del clima y recomendaciones en arrobaalmaba.tv. Continuamos contigo, Iván. Muchas gracias, gracias, Alma. Pues las lluvias, las lluvias siguen causando estragos en, sobre todo, viviendas, propiedades que están ubicadas de manera irregular en zonas federales. Una casa construida con bloques de adobe y a orillas de un canal de aguas residuales se derrumbó en el municipio de Cuautlancingo. Como consecuencia de las lluvias y la mala calidad de la construcción, la casa ubicada en la esquina de las calles Benito Juárez y Revolución de la comunidad de San Miguel a Petlachica, en la Junta Auxiliar Sanctorum, se vino abajo debido a que el techo se cayó y la ribera del canal donde estaba asentado uno de los castillos de la casa se desgajó, ocasionando la destrucción del cuarto principal y el patio de la vivienda. Autoridades del municipio de Cuautlancingo clausuraron el lugar para evitar que persona alguna ingrese. En cámara, Juan Carlos Barreda, Ejecatlmeyo Sánchez, Noticieros Televisa. Pero no solamente las viviendas que están ubicadas de manera irregular, mire también estos casos. Las lluvias que han caído en la zona metropolitana de Puebla han aumentado el cauce de los ríos. Esto ha puesto en alerta a las autoridades para prevenir alguna inundación o desgajamiento de tierra. La Coordinación de Protección Civil del Estado de Puebla en días recientes había informado que el afluente del río Atoyac estaba a un 70% de su capacidad, lo que aumenta el riesgo de siniestros. La imagen del dron de Televisa Puebla muestra el aumento de agua en la zona de las ánimas, pero también se logra ver la vulnerabilidad de algunas casas que están a pocos metros de la corriente y que ante un crecimiento desmedido corren el peligro de colapsar. Así como esta vivienda, hay al menos una decena que se encuentren las mismas condiciones en esta zona. Por ello, es importante recordarle a las personas no tirar basura ni desechos como llantas, sillones o refrigeradores que irrumpan el flujo de la corriente y colabore al aumento del afluente. En las imágenes, Alfredo Santos, Cristóbal Ovato, reportero, Noticieros Televisa. Bueno, otras cosas. Si le parece bien, lo llevo a asuntos más positivos. Resulta que usted, si quiere, puede verificar la calidad del aire que respira todos los días. ¿De manera? Exacta. Mire. Puebla es la cuarta ciudad más grande del país. La contaminación es una realidad. Pero, ¿sabe usted cómo podemos saber si la zona en la que nos encontramos está apta para actividades físicas? La Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial monitorea constantemente la calidad del aire que respiramos y estas mediciones están accesibles al público a través de la página www.calidaddelaire.puebla.gov.mx. Ahí existen cinco rubros que nos indican qué zonas y qué actividades podemos realizar dependiendo de la calidad del aire. Estas se catalogan en buena, aceptable, mala, muy mala y extremadamente mala. En la primera se puede disfrutar de actividades al aire libre. En la aceptable se considera reducir las actividades físicas y vigorosas al aire libre. En la mala se pide evitar las actividades físicas tanto moderadas como vigorosas. En la muy mala se indica que no se deben realizar actividades al aire libre y acudir al médico si se presentan síntomas respiratorios o cardíacos. En la extremadamente mala se indica que se debe permanecer en espacios interiores y acudir al médico si se presentan síntomas respiratorios o cardíacos. Generalmente después de las lluvias el ambiente se limpia. No obstante, es importante que usted sepa dónde existe mayor contaminación para cuidar su salud. En las imágenes, Alfredo Santos, Cristóbal Ovato, reportero. Noticieros Televisa. El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Esparza Ortiz, entregó un nuevo edificio para la preparatoria en Coetzalán, adscrita al Complejo Regional Nororiental, el cual consta de tres niveles para espacios académicos y administrativos. El rector detalló que los trabajos incluyeron la ampliación del segundo piso y se construyó un módulo de sanitarios. De manera que ahora el edificio dispone de cuatro aulas, sala de usos múltiples, sala de maestros, cinco cubículos y oficinas administrativas. Asimismo, se implementó, bueno, pues una serie de acciones para impermeabilizar, por ejemplo, este propio inmueble. Se pintaron los muros, en fin, sabe usted, se colocaron plafones, mosquiteros, etcétera, el equipamiento normal de un edificio digno. Los egresados de esta preparatoria continúan estudios de licenciatura y ello nos resulta muy alentador, ya que el objetivo de la BOAP es seguir ofertando y seguir creciendo su matrícula al interior del Estado para poderlos preparar de la mejor manera y aprovechar sus conocimientos para el desarrollo de las comunidades de origen. Mire, la Secretaría de Salud se mantiene alerta por este domingo de elecciones. Hubo una gran congregación de personas en muchísimas casillas, vamos, elección histórica por la participación, pero estamos en pandemia y eso puede provocar algún contratiempo, mire. El gobierno de Puebla vigila el efecto que tendrán las elecciones en el comportamiento de la pandemia de COVID-19. Yo todavía estoy esperando cuál va a ser el costo en materia de COVID por los asuntos electorales. Un gobierno tiene que estar pendiente de todo. En días recientes, la política generó movilidad de personas, incluso tras concluir el proceso continúan reuniones que generan aglomeraciones y donde las medidas preventivas no se cumplen. La recomendación, sí, claro, es mantener los protocolos de prevención de no aglomeración de personas. Pronto llegará el momento en que podremos abrazarnos. Pronto. De acuerdo con el último reporte de nuevos contagios de coronavirus, las cifras se comportan en aumento, lo que llama la atención de las autoridades. Vamos a ver cuánto nos deja de este escenario electoral de aumento de contagios. Vamos a ver. Todavía no lo sabemos. Ayer me preocupó que hubiera 44 contagiados, ¿verdad? Y hoy hay ¿cuántos? Hoy hay 33. Este día hubo 33 pacientes infectados de SARS-CoV-2 y siete decesos por esta causa. Otros 155 están hospitalizados y 35 requieren ventilación mecánica asistida. Con un acumulado de 86.547, teniendo 33 nuevos casos activos en comparación del día de ayer, en lo que respecta lamentablemente a las defunciones, tenemos un acumulado de 12.532, siete defunciones en las últimas 72 horas. Por último, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, anunció que a partir del 11 al 13 de junio se llevará a cabo la jornada de vacunación en Tehuacán, Puebla. Así mismo ya salió el comunicado oficial del plan Correcaminos para el inicio de la vacunación de segundas dosis, primeras dosis en el municipio de Tehuacán para el día de mañana. Maribel Espinosa, Noticieros Televisa. Bueno, pues le quiero decir, adicionar a todo lo que ya le hemos informado, que en 15 meses de pandemia, desafortunadamente, el índice de consumo de alcohol sigue siendo importantísimo. De hecho, penosamente está creciendo entre la población y ojo que los niños y los adolescentes son quienes más están consumiendo. Mucha atención con ello, por favor. Nos vamos a nombre de todo el equipo. Muchas gracias, buena tarde, buen provecho. Gracias. 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 Gracias.